Nos despedimos de un vehículo que nos ha llevado a muchísimos lugares Tenemos las primeras fallas, lamentablemente hay que cerrar un ciclo Y aunque le estoy sonriendo, créanme que estoy muy triste Cuando llegó tu amigo de la grúa de Slavia, le dijo que le faltaba distribuidor Me dijeron que acá distribuidor si traía, lo que no traía era equipo de gas Esta micro estaba, se los juro, a unas cuantas casas de calzada de Tlalpan Entonces ya se imaginarán Hemos vivido muchas aventuras en esta micro, nos llevó hasta Acapulco Hicimos unos 15 años, Icar de W, Icar Mecánic la atonearon por completo Y con toda la palabra es un pedo tener una micro, la neta Se la vamos a obsequiar a una familia que yo aprecio bastante En especial a un jefazo, la neta un tipazo el jefazo Nos despedimos De la micro En Youtube se ha visto la compra de Ferraris, McLaren Pero la neta jamás se ha visto en micro Entonces vamos a marcarle Él no sabe absolutamente nada No me digas eso, ya llegamos No me digas eso, ¿para qué lo apagué? Amigos, amigos, amigos ¿Cómo están? Espero se la esté pasando de lo mejor Chido, ¿what? Chicles, bomba Hoy no sé ni cómo empezar el video No sé ni cómo contarles esto Pero ya lo vieron en el título de este video Nos despedimos de un vehículo que nos ha llevado a muchísimos lugares Hemos vivido muchas aventuras Ustedes saben de quién estoy hablando Nos despedimos de la micro De esta preciosura De esta bestia rotulada de Chico Malo Lamentablemente se los tengo que contar Hay que cerrar un ciclo Y yo creo que se acaba de terminar Y aunque les estoy sonriendo Quédame que estoy muy triste Porque no quiero soltarla Pero yo creo que está bien Ya que no tenemos dónde ponerla Los vecinos la reportaban Dos, tres veces La grúa se la quiso llevar Tuvimos obviamente que soltar una lana Le robaron algunas partes de la micro Hasta el filtro de gasolina se lo robaron Y es que ciertamente No teníamos dónde guardarla No tenemos un espacio Un garage O un terreno donde colocarla Los vecinos eran medio presas Y el lugar es medio pesadón Entonces era algo complicado Tenerla con nosotros Hemos vivido muchas aventuras en esta micro Nos llevó hasta Acapulco Hicimos unos 15 años Icar W Icar Mechanic la tunearon por completo Es más Hasta le pusieron peluchito Aquí en esta parte Le transformaron los asientos Tiene hasta un tubo Por si se pone medio cachona ya la cosa Estoy un poquito triste Pero no tanto Porque sé que va a quedar En muy buenas manos Y eso se los puedo asegurar Esta micro No la vamos a vender Tampoco la vamos a rifar Esta hermosura Se la vamos a obsequiar A una familia Que yo aprecio bastante En especial A un jefazo Que le tengo mucho cariño Poco menos de 6 meses De conocerlo En la neta Un tipazo el jefazo Se la queremos obsequiar A la familia millonaria En especial Al papá millonario Yo creo que la neta La neta Le va a dar una mejor vida La va a tunear por completo Una vez yo le pregunté Así de guasa ¿Qué pasaría Si le regalábamos la micro? Y él me dijo Que le iba a tunear por completo Que se iba a ir a reforma Y desde ahí Se me quedó grabado Dije Algún día Al jefe se la voy a regalar Y si cumple el día Pero el jefe No sabe No sabe por completo Todo esto es una sorpresa Nadie de la familia Díaz Sabe que esta micro va a ser Espero y también me la acepten Y es la cumbia huepa Sonando Lleva un poquito más de una semana En el taller mecánico a la micro Porque se la queremos dejar Al papá millonario Funcionando al cienón Antes de que se la trajéramos Al mecánico Pues la rata anda bien dura Le había robado algunas cositas Del sistema de gas Le robaron el estéreo Como se los digo Las mangueras del gas ¿Qué más le robaron a mi jefe? A ver Vamos a preguntarle al jefe Cuando llegó tu amigo de la grúa Me había dicho que le faltaba distribuidor Pero la verdad Luego como me traen carros desarmados Me puse a checar Distribuidor si traía Lo que no traía Era equipo de gas Mangueras Era lo que le faltaba Hasta el estereo se robaron Que feo La neta amigos Y con toda la palabra Es un pedo tener una micro La neta Un buen de veces Los vecinos lo reportaron Es que como que se ve mal Y los vecinos que son medio fresas Que por ejemplo Los microbols tienen mala fama luego Pero más que nada Por la gente que lo trabaja a veces Así como hay gente Que si la verdad Mi respeto Si hay gente Andan mal en el coterreno En los carros Pues en fin No que te digo Miren La micro El jefe ya la arreglo De todo ¿No jefe? El equipo de gas Suspensión Frenos La dirección Que estaba muy dura Varios detalles Pero pues al final Se va juntando Y es dinero Hasta el alma ¿No jefe? No en serio Literalmente El alma De Le dimos una limpieza Con guajolote negro Andaba también falla De los frenos Me acuerdo bien Que le teníamos que purgar Para que frenara Pues ya está lista Aquí amigos Miren aquí La estaban prendiendo ahorita Ya casi queda Ahorita le vamos a dar Su bañito Le vamos a dar Su lavada No, no, no La familia millonaria Se va a rayar Con esta hermosura Tiene llantas nuevas Y estas llantas Son difíciles de encontrar Por sus dimensiones Arranca chulo ¿Cómo le sientes mi comandante? Vamos a taparse La agencia Mira Con esta llave Sí, la llave presencial Mi comandante Chécate Te voy a enseñar Cómo está el show Tiene la llave presencial Fíjate Chécate Al llave Mi comandante Mira Si se lo van a llevar Manejando que le den una vuelta Por aquí Si tienes algún detalle No sé quién se lo voy a llevar Yo no sabía Pero me comentó Lo que me ayuda Que lo llevo a pensión Pero que vota la segunda Y la tercera Te vas a dar la vuelta jefe Si no se la regresamos Ah, claro que sí Ya me la dejan ¿Ya va a garantía jefe? Sí, 100% garantía Ya lo dijo en video Ajá A ver si va a llegar Hasta dónde Hasta el millón A ver mi comandante Dale Ah, no manches ¿Ah sí? Hasta parece que va a salir De la agencia Ajá, eh ¿Cómo le sientes mi comandante? ¿Blandita o durita? Hasta con mi propio dedo Y la ve Eso antes no se podía Se la vamos a dejar Al millón al jefe ¿Al millón? Te vas a dejar al millonario Pero chica Antes hacíamos la sira Sí, es cierto Uy, a choc ¿Qué pasó, güey? Durito o blandita No, pues si me siento Como que me acabo de rayar Con la agencia Como que acabo de sacar Una Pau Patrol ¿Y los frenos? ¿Qué tal lo sientes? Ahorita voy a ver Ajá, eh Ajá, eh Antes le teníamos que ¿Cómo da? ¿Unos llegues o qué, jefe? Ah, no se va ¿Cómo saca? Dale, jefe Dale, jefe Súbale, súbale Hay lugares La última parada La casa de la familia Millonaria La covacha Del comandante Piox Ahora sí Para que el Jordi Y el Joan Estén aquí En la covacha Duro y duro A ver, ahora es mi turno De calarla ¿Vas a darle? A ver, ¿qué tal te quedó Tu carro? Quedó chingón, eh Uf, uf, eh Cuando uno está chaparrito Tiene que acercarse hasta Ponte como señora ¿Eh? Ya se ve al Joan Y al Justin Dejen que pongan La llave presencial acá Ah, no manches Está bien suavecita, eh Miren Uy, uy, uy Esto parece hasta Como el arroyo de San Miguel Ah 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 No, está bien suavecita, jefe Al Chavo Al Chavo A ver si cambió un chingo La micro, eh Sí, está chula, eh Y si nos la regalamos mejor Y si, anda, si cancelamos Si cancelamos el video Es que también No, no La micro son de amor, la neta A ver cuándo nos las presta el papaditas Todavía no se la regalamos Pero a ver si cuándo Para sus guachos Akira va a ser hotel Cinco estrellas Para entregarse también Está un poquito sucia Entonces hay que darle una buena limpiada Obviamente Como es un regalo Hay que dejarla bien limpia Y que funcione al sinón Para contarles un dato curioso Esta micro estaba Se los juro A unas cuantas casas De calzada de tlalpa Entonces Ya se imaginarán Fíjense A esta inclusive Encontramos globitos De esos para las fiestas Ahí en calzada de tlalpa Ya saben de que eran Hasta tuvimos que usar guantes Por todo el show De ahí de tlalpan La neta Si nos pasamos desde Lanza Es que vivimos muy cerca de ahí No había otro lugar Si no se metían acá A hacer sus fechorias Le robaban cosas Una vez aquí Hicieron sus necesidades fisiológicas Pero le lavamos bien machín Y hasta se quitó el olor Así que Espero No se lo cuenten Al papá millonario Ahora si Es momento de llevársela Con su nuevo dueño Prende al llamazo Me echaron una reta Vamos a sacarle Está bien fácil manejar este La jefe Hasta me puedo hacer así Está bien suavecito Neta Antes estaba bien dura La direccional Le cambiaron la licuadora Es por eso que Funciona chingón Nada que te tengo que sacar la mano Porque eso güey De las motos Se te meten como a la humedad En YouTube Se ha visto La compra de Ferraris McLaren Taxis Coches clásicos Pero la neta Jamás se ha visto La compra de micros Y la neta Tener una micro Es otro pedo Es eso ¿Qué es eso? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es eso, carnal? ¿Aquí Chambel? ¿Aquí Chambel? ¿Aquí Chambel? Andan Yo me laboreo No, vamos a pasar con este Sí, es el Yulay A ver los videos, carnal ¿Va, papá? Con todo, eh Simón No, están con todo Están chidos ¿Al otro carnal? ¿El sargento? ¿El comandante? ¿Comandante? Agüeo, carnal Todo para mi historia, eh Carnal Cuando me dejan Vamos a con el comandante Llevan el Yulayverso Agüeo Voy a saludar a un colega Es el del Optimus Prime Pues ya se nos ha caído la noche Aún seguimos yendo En camino Hay un tope Se nos oscureció, amigos Sí bebe lejitos La familia millonaria Aún así Ya casi llegamos A su domicilio La gente quiero ver su reacción A ver qué tal se pone Tras ver Este tremendo monstruo La Microbio Oye, primero nos pasa la Microbio, eh Se escucha chulo Leche salivita Es así Ya estamos muy cerca De la casa del jefe Del papá millonario Entonces vamos a marcarle Él no sabe absolutamente nada Es más, nada más le dije Que le iba a ver Y quería platicar con él Cosas muy serias Entonces no sabe nada Vamos a marcarle Callados, callados Chitones, chitones Cachamocos Tengo que estar como Papá millonario ¿Qué te pasa, mi jefe? Oiga, ya estoy a 5 minutos Mi jefazo Qué mala Perdón, eh Ahora sí me pasé de lanza, eh Pero quiero platicar Muy seriamente con usted Todo el día Cámara, apuéstate Va Órale, pues Cámara, cámara, jefe Ay, te avisas Cuando llegues a la puerta Ah, va, va, va Le dices ahí en la puerta, ¿no, jefe? Que me dejen pasar ¿Me hablas ahí cuando usted está ahí? Va No me digas eso Ya llegamos No me digas eso Para que no apague, wey Apaga la luz, apaga la luz ¡Epa! Cierra la pinche chaneque ¡Ahora sí ya tenemos un vehículo! Suba, Lesslie Suba, Lesslie Suba, Lesslie Vení, vení, vení Ya diga, ya no jaló No 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 Ya, ya bailó Abre el cofre y la vamos a checar Hay que arriesgarla, ¿no? Pero mira, con todo estampado de chico malo Sí Está desfadrada Ruta del desfadre Ruta del desfadre A ver, empújame, porfa Está desfadrada, está desfadrada Ahí está, ahí está Apaga la luz ya, la morada O sea, la vamos a aventar y ya para que prenda, ¿no? No, espérate, wey No, espérate, ahí así Al revés, al revés, al revés, al revés Más, más, más al revés Pues esta es la despedida de la microbio Nos vamos contentos porque se la dejamos en buenas manos de la familia millonaria Espero le den un buen uso a mi jefe Espero se las lleven hasta Chimalhuacán, Chalco, donde ustedes quieran Y pues muchísimas gracias Sí, gracias, Eli No manches Es mi bebé, es mi bebé Sí Ahí ustedes, ustedes hagan lo que quieran Si le quieren poner chico malo Si la quieren donar, si la quieren regalar Yo no me voy a meter, ni me voy a molestar Porque se las tengo regalando de corazón Estaría cool que un día me invitaran, no sé, a ver cómo queda ¿Cómo ve mi jefe? Vamos a tratar de tenerla Y ahí te invitamos para que vengas a verla Y a ver si salimos un día de ruta Y invitamos a algunas personas también Para que se van a ganar un giveaway La pueden transformar así como personalizarla con Gucci Estarías antes, ¿no? Ahora vamos a premiar bien ¿Qué le vamos a poner aquí? Gucci, todo Ok, familia millonaria Familia Díaz Unos asientitos que se vean coquetos Una barrita allá atrás como para servir los drinks Les explico qué detalles tiene Mira, lo único que le falla es la batería El radiador Nada más lo que le falla Acabamos de cambiar balatas Suspensión Llantas Motor No le falla Para que le chequen Sí, nosotros la vamos a checar a ver lo que le haga falta Sí, ustedes vayan con su mecánico Ustedes chequenla para que también se quiten esa espinita De que, no sé, vaya a ocasionar un accidente Sí, voy a traer el mecánico que me arregla los aviones Y que nos la chequen Lo bueno que ustedes sí le caen Miren nada más Cuántas naves tiene el jefe Cuántas naves suelta allá Es la número... La número 12 La número 12 Esa es la número 12 Esa quién se la va a quedar Vamos al jefe No, es el jefe No, es el jefe No, es el jefe No, pues esa yo la voy a manejar Ahora que andemos en el distrito Yo voy a hacer el jefe Es que es de chapear Nos vamos a matar a mi hijita de chapear Sí, sí puede sacar un buen baro, eh Aquí también era... La neta, la neta Como la poníamos a entrar al pal Pues sí vinieron a hacer sus fechorías Encontramos así los lobitos de pieza y así ¿No? ¿Ahí? Sí Sí Ahí hay uno de ellos Yo creo que ahí sí se hace algo terrible, eh ¿El cubo? ¿Aquí? Ajá, yo creo ¿Aquí exactamente? Sí Hay que traerle esa luz de la... De la violenta No, hasta la gente le tomó fotos de que había gente adentro Con los cubrebocas Sí, con los cubrebocas Entonces aquí ¿Cuántos hijos no habrán tenido, no? Todo Chimbalhuacán ya lo popularon, eh Pues ahora toca el remojo, ¿no, mi jefe? Va, vamos a prenderla, a ver si jala Nos va a tocar aventarla, ¿no? Se le bajó la batería, hay que empujarla, ¿no? Se le empujamos, no, mi jefe ¡Echale pa' delante! ¡Echale pa' delante! La lobo la empujamos, mire Y ahí está la lobo Si quieren la empujamos con la suburma O si quieren mandamos traer un helicóptero y la vamos jalando ¡Una, dos, dos! ¡Eh! A la otra, a la otra A la otra, a la otra Una, dos, tres Así, pero no como con la boca Ah, el mismo tiempo Una, dos, tres Ahí va, ahí va, ahí va ¡Levanta la tamo! ¡Quírale, Pioqui! ¡Nos van a que se lleva el sapo! ¡Echale, échale, échale! ¡Echale, échale, échale! ¡Echale, échale, échale! ¡Echale! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Hip, hip! ¡Horra! ¡Échale, coman! ¡No mames! Mi jefe ya está la rompió ¡Horra! Ahí agachas, eh! Es que sí es una bestia, amigos Sí pesa Camara, unas chelas y ya ahorita le seguimos echando Mi jefe, esta es edición limitada, eh Nada más un millón Esta sí es edición limitada porque ve El perro se hizo mal La chulada Dice que al revés En reversa Cuando los vean en la calle la hacen así Como que votan por... ¡No, nos ayudes tanto! ¡Gracias! Vamos a hacerte la fiesta Sí, machi ¿Por qué? Porque le voy a la América ¡Híjones! ¡Nos cuéntenos! ¡Hanme! ¡Nos cuéntenos! ¡Nos cuéntenos! ¡Nos cuéntenos! ¡Nos cuéntenos! ¡Nos cuéntenos! ¡Nos cuéntenos! ¡Vamos a hacer! ¡Hijones! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Y ya! ¡Para ver que chasla más para adelante! ¡No, mi coro sorprende ya! ¡Ya no más un poquito! ¡El último! ¡El último! ¡Aaaah! ¡Dale, dale, 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 dale! Ya le volé ¡Casi! A la pinche de choferes, esta mas Es que echenle ganas jefe, no le empuja La empujenla con la homer jefe Cámara, la ultima o que? Pero no esta el piox adentro, no esta el piox No esta el piox bro Siéntate, esta abajo el piox Ya subete el piox No se pasen, se lanza Métale, métale, métale Me vas a hacer como allá No mamá Ahora si se revesa Dale wey Échale Dale mas Dale mas Dale mas Bájalo Yolai Es que como antes no ha ferido el switch Vamos a subirla Se nos ha complicado un poquito, pero lo bueno es que somos numerosos Y aparte votan al gym Si le meten a los vulgaros A los vulgaros De dentro Hasta arriba Hasta arriba Gracias por cumplirnos el primer propósito del año Yolai El bajar del sesio El bajar del sesio Bien, 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 bien Bien, bien, bien ¡Gracias! ¡Gracias! Yolai Yolai Como si nos debieran la tanda A ver, le ve A ver, son quintos baros Pero allá Cóbratelo de todos, ya, ya agarra tu propiedad No, sí, hasta me sobra, eh Ya con eso le apagó lo de todos ¡Ya llegó la música! ¡Ay, ay, ay! Ahora sí se lo manejó Puebla, pura de punchis punchis, eh, Piox Eso corto, güey Seguro que traemos al DJ Piox No, eso corto, güey Eso corto Pues derruban todos los cables, güey La neta, es mi última vez manejando la micro A mí sí me da tristeza Aunque no era mía, era del fly Pero creo que voy a pasar a dejar al dueño Que la vaya conociendo, porque si no Me llevó a Acapulco, me llevó a cumplir mis sueños de ser chambelada Se nos ponchó la llanta, se nos quedó sin frenos Pasamos buenos momentos, eh, la neta, mi comando La neta, la parte de cuando fuimos a Acapulco fue lo mejor La neta, la combinación entre la micro y unas patas de mula Mira, te pones bien mamey, eh Venga, el nuevo dueño, que le pase ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡No hay pedo! Ni siquiera nos hacemos un giveaway con amigos ¿Usted manejó traer los dos jefe? ¡Sí! ¡Ajá! ¡Una se truena! Oye, le truena a la revésa, ¿no? Dale, mis niños, agarrense Que vamos a volar, eh Acelerala hasta que nos estrellemos ¡A Charma, Charma! ¡Échale, jefe! ¡Gracias, jefe! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Súban los lugares! ¡Gracias! ¡Gracias! Sale, sale, sale ¡Así va, van! Está en unos calzones Mire jefe, las direccionales son así Si se va para la derecha, la hace para la izquierda hasta así jefe Ya le hice Eso le ayuda Lugares Caleta caletilla a Portla París, Paristrawaka El pasaje paga, mira el pasaje, ya es un puto de su vez Camara, camara Si Yo les invité a... Déjame bajar el histerio porque acá está que si no lo chinga Pues mi jefe, a la hora si le toca darle el remojo Si no, se le sala eh, bueno ya está saladita pero no hay pez Tengo que poner unos sacos y una cervecita Una chelita nada más Para que no se cele Pero yo siento a mi jefe que se debe de cambiar esos guche eh Esos guche y cámbiéselos por unas acá Por unas van bien Ah, yo le iba a decir lo mismo, unas van bien Unas van bien apestosas Si se las sabe jefe Hay que comprarlas para que no se les vale eh Si, o una yujín ¿Has visto la yujín? Si Están chidas O las de olor a fresa Estás haciendo las conozco eh Las de olor a fresa, pues a fresa putrita No, prende para otra vez Otra vez Vamos a empujarlo, vamos a empujarlo no A los tacos No, que se van a salir los tacos, no? No, vamos a vomitar Vamos a hacer cardio Pa' que se va Echale, chale, chale, chale Echale Chile ¿Vale? Si no, el poquito Está pa chalar Chile, chale Sale, sale Si ponés de maíz, ponés de vuelta Este es unaối... ¿Te prestas? ¿Te clipe? ¿Te clipe? Víané ¿Me la has cambiado? No No, otro dinero pues lo prometido es deuda vamos a hacer la entrega de los premios del giveaway del regalo que habíamos prometido en el vídeo de copel ahorita vamos a reunirnos con los ganadores que son de aquí de la ciudad de méxico más tarde enviaremos los demás regalos por paquetería porque creo que uno era de huascalientes entonces hay que cumplir amigos todas las personas que no ganaron no se enojen amigos siempre en todas las rifas hay ganadores si hay perdedores hay bien poquitos ganadores y muchos perdores es parte de las rifas de los obsequios de los guisabos aquí es el ganador a ver vamos a corroborar que él haya sido el ganador de hecho ya platicamos contigo de hecho les voy a enseñar las publicaciones ha sido campeón ha sido el ganador muchas gracias bro no desesperadas chécalo chécalo que está abierto y que tenga ahí sí chécalo chécalo todo queremos ser bien transparentes ahora vamos con las demás entregas no 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 no